El diario de Chiapas 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 Nosotros no nos explicamos esta parte porque en la administración pasada del alcalde anterior, en su último año se compraron 2.000 luminarias y hubo una inversión ahí también para estos aspectos. Entonces, la pregunta que nosotros como Tuxlecos nos hacemos es, ¿qué pasó con las luminarias que se instalaron en la administración pasada? ¿Dónde están? ¿En dónde están? ¿Dónde fueron instaladas? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál fue su costo? Eso también es muy importante. ¿Y cuál es el estatus que guardan el día de hoy en Tuxla Gutiérrez? Es decir, si están ya averiadas y no tienen compostura o pueden ser reparadas. Y con esto termino la idea, Felipe, ¿por qué no pensar antes de comprar 9.000 luminarias en componer las que se compraron en la administración anterior que no tienen más de dos años de antigüedad? Así es. Pero, licenciado Manuel, yo veo esto, no sé cómo lo vea usted ahí, pero esto es un negocio de familia o un negocio que tienen ahí también los regidores. Porque, digo, pareciera de que aquí en nuestra capital hay empresas ya grandes. Tuxla ya es una capital muy grande donde hay empresas que nos pueden vender y a mejor precio las lámparas. ¿Y por qué tenemos que pedir, ahora sí, hacer un gasto innecesario en otras ciudades? Yo creo que el dinero, si es de los tuxlecos, se debe de comprar las cosas en Tuxla para que la economía crezca. ¿O cómo lo ve? Bueno, aquí también hay que señalar que hay una ley de licitaciones para efectos de la compra de luminarias. Entonces, por el monto de la compra, que son 47 millones de pesos, números más, números menos, pues esto tiene que ser de carácter nacional, se tiene que abrir a todas las empresas, no nada más chiapanecas. Sin embargo, yo quiero volver a ser insistente en por qué pensar en comprar 9 mil luminarias cuando en la administración pasada, en el último año, se compraron 2 mil y previo a esto también se compraron luminarias. ¿Por qué no ir a ver cuál es el estado de estas luminarias que se compraron? Y si no están funcionando, puede ser por dos cuestiones importantes, Felipe. Una, es porque no tenemos la infraestructura eléctrica, desde el punto de vista de una ingeniería, para poder poner lámparas LED en el municipio de Tuxla. ¿Qué implica esto? Que tú compres un Ferrari, pero andes en las calles de Tuxla. O sea, puedes tener un carro que corra a 300 kilómetros por hora, pero si tienes una pista llena de hoyos, no lo vas a poder correr. Entonces, vas a ir a comprar una lámpara de suma tecnología, de avanzada tecnología, cuando la infraestructura eléctrica de Tuxla Gutiérrez no es apta para poder instalar ese tipo de lámparas. Pues cerrando el tema de las luminarias, para dar paso al tema de la seguridad, que también creo que es un tema importante. Exactamente. ¿Usted cómo ve la seguridad aquí en Tuxla? Sobre todo, ayer que asesinaron a un joven por quitarle su moto, acaban de asesinar a una maestra, acaban de asesinar a un señor por quitarle, en la plena zona luz de la avenida principal de todos los chiapanecos, que es el vulgar Belisario Dominguez. ¿Cómo ve usted a este secretario municipal? Que digo, es un joven, pero no, lo que menos sabe es de seguridad, junto con el presidente nefasto que tenemos, que es Carlos Morales. Díganos usted. Mira, hay datos y acciones que para nosotros resultan incomprensibles. Mencionábamos en el bloque anterior que al municipio de Tuxla Gutiérrez se le había dado mayor presupuesto para el ejercicio 2019. En temas de seguridad, por ejemplo, fondos como el Fortamun, este fondo se incrementó en 11.86% para el ejercicio 2019. Esto implica que pasó de 371 millones de pesos a 416 mil millones de pesos. Ahí lo aumenta. Aumentó en 11.86%, que es un incremento considerable. Pero aquí es donde nosotros nos cuestionamos. En materia de seguridad, hay un menor presupuesto de gasto para temas de seguridad pública. O sea, mientras aumenta el monto en su totalidad en un 11%, lo disminuyen para efectos de seguridad pública en un 9.72%. Ese es el primer cuestionamiento que nosotros daríamos al Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez. Si bien es cierto que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos da datos que los delitos en general en Tuxla Gutiérrez han disminuido del 2018 al 2019, también es muy importante decir, Felipe y autoauditorio, que hay delitos como robo con violencia que se han incrementado en demasía en nuestra ciudad. Tú hablabas ayer de un homicidio. En el tema del robo con violencia a casa habitación, a comercio y a trausente, se ha incrementado en demasía en Tuxla Gutiérrez. Y lo vemos en estos datos que nos da el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues esto se debe, en mi opinión, es que no se le ha tomado la seriedad posible, o se debe de dar a los temas de seguridad. Y lo vemos en los números. O sea, repito, en Fortamun aumentó el fondo a 11.86%, pero en temas de seguridad lo reduces en un 9.72%. Por ejemplo, en el Fortasec aumenta en un 6.52% este fondo, de 29 millones a 31 millones de pesos, pero tenemos un menor gasto en vehículos relacionados con la seguridad pública de Tuxla Gutiérrez. Entonces, entendamos esto. Si tenemos el presupuesto necesario para poder destinar a temas de seguridad, para abatir el robo con violencia a casa habitación, a trausente o a comercio, ¿por qué cuando tenemos el dinero no lo estamos ejerciendo y aplicando adecuadamente para combatir estos delitos? Pues alguien está haciendo mal uso de ese recurso que es federal, ¿no? Tú mencionabas inexperiencia o falta de capacidad institucional. Sí. Pues yo creo que no es ni una ni otra. A veces son cuestiones de voluntad. Entonces, aquí tenemos el recurso para poder hacer frente a estos delitos. Hay que aplicarlos. Hay que aplicarlos. Y esa es la demanda que como ciudadanos le hacemos al Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez. ¿Cómo ves al presidente municipal de Tuxla Gutiérrez? ¿Qué está pasando con este presidente? Porque en verdad esta es la cuarta transformación, pero yo siempre lo he dicho aquí, ¿la cuarta transformación llegó o no llegó a Tuxla Gutiérrez? Mira, yo pertenezco a un partido político que desde sus siglas entendemos que somos institucionales. El Partido Revolucionario Institucional siempre será una oposición responsable, firme y contundente ante las acciones de gobierno de otros partidos. Y así como hemos destacado acciones relevantes como las del licenciado Rutilo Escandón cuando desalojó a la Mocri por temas de despojo e invasiones. Así también tenemos que señalar, y no es nada personal para con el presidente de Tuxla Gutiérrez, Carlos Morales. Quiero recalcarlo, no es nada personal. De hecho, yo lo conozco. Fuimos compañeros secretarios en la administración pasada. Así que no es un tema personal, pero sí decirle al presidente municipal de Tuxla Gutiérrez que los tuxlecos demandamos respuestas prontas. No se vale culpar a las administraciones del pasado, porque la gente que lo eligió, lo eligió para obtener respuestas y soluciones. Y hay grandes problemáticas en Tuxla Gutiérrez, históricas y temancias. Seguridad pública, agua potable, pavimentación, iluminación o alumbrado público, drenaje, temas de medioambientales, que él los conoce muy bien porque además fue secretario de medioambiente en la administración pasada, y el tema del empleo. Que si bien es cierto el tema del empleo es de los tres órdenes de gobierno en trabajo conjunto, pero también el municipio tiene que crear los conductos eficaces para que la gente de Tuxla Gutiérrez pueda acceder a empleos dignos y bien remunerados. Diciendo Manuel Sobrino Durán, usted como coordinador general de Movimiento Territorial, ¿sirve o no sirve este presidente de Tuxla Gutiérrez, Carlos Morales? Como persona yo respeto a Carlos Morales, lo reitero, lo conozco desde la administración pasada, creo que es un hombre bien intencionado, pero no basta ser bien intencionado cuando estamos hablando de ser gobernante y de un buen gobierno. Sí, pero mi pregunta es, ¿sirve o no sirve? Pues te repito, creo que muchas veces son temas de voluntad y que te rodees de gente con capacidad. Él, desde aquí yo no soy nadie para sugerirle, pero bueno, él tendría que hacer una revisión exhaustiva de su gabinete, ir revisando secretaría por secretaría para ver si los que sirven o no sirven son sus secretarios. Y por otro lado, los regidores, los regidores en la teoría de pesos y contrapesos, en la teoría del Estado, tienen que servir para señalar cuando las cosas no se están haciendo bien y no solamente de levanta dedos y estar aplaudiendo y aprobando las cosas que se proponen cuando están mal. Le decía don Manuel, usted le dio al clavo el día de hoy, en realidad le agradezco el que usted esté diciendo eso, porque vemos a los regidores que son alfombras, tirados a los pies de un cacique como es Carlos Morales, porque los trata como trabajadores. A ver, los regidores, ha de cuenta que son los diputados en chiquito y tienen voz y voto. ¿Usted qué me puede decir eso para que el pueblo de Tuzla reflexione y vea que los regidores están de trabajadores? Ahí tenemos a Paco Bono, Paco Rogas, ha de cuenta que es un servil de él, se mueve como le tocan al chichí y corre, le tocan a este y corre. Ahora dígame, usted como líder del movimiento territorial de Chiapas, ¿cómo ve esto? Pues aquí reitero que la labor de un regidor, tú bien lo dijiste, si estuviéramos hablando del Estado o la Federación, hacen las veces de regidores, los municipios no tienen facultad legislativa, pero sí reglamentaria y también de aprobación de cómo se va a ejecutar el presupuesto que se le asigna a cada uno de los municipios. Entonces, en este caso los regidores tendrían que, primero, rodearse también de gente capaz que los asesore, si no conocen en materia de seguridad, de alumbrado público y entre otras materias, y dos, que cuando vayan a las reuniones de Cabildo, pues no solamente vayan a levantar el dedo y a quedar bien con el alcalde, sino de las denuncias públicas ciudadanas que ellos van receptuando, pues vayan a comentarlas al Cabildo para que se hagan bien las cosas. Reiteramos, no entendemos cómo un ayuntamiento puede tener mayor presupuesto de un año a otro, o sea, casi 500 millones de pesos más, un 33.80%, que se le da mayor y se le dota de mayor recurso para temas de seguridad pública y que diariamente veamos asaltos en el Boulevard Berisario Domínguez, en bancos, en comercios, en casas habitaciones. Mucha gente decía, bueno, es que solamente en algunas colonias antes sucedían los asaltos o los robos con violencia a casa habitación, no, ahora ya hasta en las colonias medias y de clase alta también suceden, o sea, esto es una problemática que nos atañe a todos los puxlecos. Y tú decías algo importante en el bloque anterior, que pongan sus barbas a remojar, lo de Escuincla ayer es algo lamentable y reprochable, porque los ciudadanos no deben de llegar a la violencia para expresar sus demandas, pero a veces también los gobernantes no le dejan una puerta o una opción al ciudadano para poder expresar y obtener respuestas de su gobierno. Entonces, que pongan sus barbas a remojar, porque en Tuxtla llevamos años los tuxtlecos padeciendo de mala pavimentación, parece que aquí en Tuxtla Gutiérrez hubiera caído una bomba y todas las calles, no hay calle que esté bien en Tuxtla Gutiérrez, ni siquiera las principales, y medio las parchan, medio las arreglan, por eso yo te decía que Tuxtla Gutiérrez es como aquel indigente que le cortas el cabello, lo bañas y le cambias de ropa, pero no le enseñas a subsistir por sí solo, porque todo se lo regalaste. Nosotros no necesitamos que a los tuxtlecos nos regalen las cosas, pero sí necesitamos que hagamos gobierno y sociedad equipo para sacar adelante los principales problemas de nuestra ciudad. Así es. Bueno, licenciado Manuel Sobrino, ustedes como PRI, y usted principalmente como Coordinador General de Movimiento Territorial en Chiapas, ¿cómo ve a toda esa gente que manda a golpear a Carlos Morales, a los vendedores, a la gente que le están despidiendo injustificadamente? Hay gente de base que ya la corrieron, ahora sí violentaron sus derechos humanos y todo, y aparte vamos a dar a conocer aquí, yo estoy esperando documentos que me den, porque falsificaron firmas. Hay firmas falsificadas donde el presidente municipal dio la orden de falsificar firmas por los trabajadores. ¿Usted, qué van a hacer ustedes como parte del PRI? Porque hoy les toca hacer oposición. Sí, aquí primero que nada hay que señalar que en el ayuntamiento, en el cabildo, únicamente tenemos una regidora PRIista, y eso nos limita a poder, desde la parte institucional, ser una oposición fuerte y contundente. Solamente tenemos una regidora. Pero desde la parte del partido político y desde la parte social y ciudadana, nosotros tenemos que todos los días, no solamente señalar lo positivo, sino también lo negativo que se viene haciendo en el ayuntamiento. Te repito, temas de seguridad pública y de alumbrado. Pero en el tema de empleo, si el ayuntamiento también no pone atención a que Tuxtla Gutiérrez, al igual que el estado de Chiapas, no es un estado que viva de la economía industrial. Nosotros vivimos principalmente del servicio y de las MIPIMES, del comercio que vemos todos los días en el centro, la microempresa, la pequeña empresa. Y si nosotros no le damos los instrumentos suficientes a la gente, que estamos corriendo del gobierno, que es donde el 89% de los tuxtlecos giran alrededor del gobierno municipal, de manera indirecta o de manera directa, pues esta gente de alguna manera tendrá que buscar cómo subsistir. Y si la apuesta es tener un mejor Tuxtla, más tranquilo, con paz social y bien seguro, pues no estamos viéndonos por una buena ruta. Así es. Licenciado Manuel Sobrino Durán, Coordinador General del Movimiento Territorial, una última pregunta y quiero que me la conteste y para que la escuchen nuestros tuxtlos. ¿Te gustaría ser el presidente de Tuxtla Gutiérrez? Pues tú sabes, Felipe, y nos conocemos desde hace muchos años. Muchos años. En el 2010 yo quise ser alcalde a mis 30 años de Tuxtla Gutiérrez. Sí. Hoy ya tengo 41 años, soy un hombre no solamente de mayor edad, sino con mayor experiencia en la parte de negocios, en la parte de productividad y en la parte de la administración pública. También tú sabes que fui secretario del Trabajo casi durante tres años en la administración pasada. Así que, si la pregunta es, si quiero ser alcalde, la respuesta sería, ¿qué ciudadano tuxtleco y principalmente político no quisiera ser alcalde de Tuxtla Gutiérrez? Pero principalmente Manuel Sobrino, yo me he preparado desde hace muchos años para servirle a mi ciudad y para servirle a mi Estado. Y en esa ruta estoy, en esa ruta estoy de seguirme preparando, de seguirle sirviendo a la gente. Y si el día de mañana mi partido y la gente me da la oportunidad de servirle a mi ciudad, créanme y tengan toda la seguridad que lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer de manera honesta y de manera responsable, y no como lo han hecho otros presidentes municipales del pasado. Pues, licenciado Manuel Sobrino, coordinador general del movimiento territorial aquí en Chiapas, le agradezco de antemano la visita que nos hace a esta su casa del Diario de Chiapas. Al contrario, Felipe, reitero el agradecimiento que me hayas invitado aquí a denuncia pública, agradecerle a Gerardo Toledo también y al Grupo Diario de Chiapas, por tener estos espacios para gente como nosotros, que estamos preocupados por el bienestar de Tuxtla Gutiérrez, y que vamos a estar ayudando a la gente y que no les quepa duda, vamos a estar siempre con puertas abiertas y cercano a la gente para resolver problemas de la mano que no están atendiendo en este gobierno. Bueno, esa fue la entrevista con el licenciado Manuel Sobrino Durán, coordinador general de movimiento territorial en Chiapas.